No hay nada de mí Que pueda satisfacer nuestro corazón Sino tu presencia No hay nada de mí ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá en mi compasión? ¿Quién tenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad? Sino tú, Jesús Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Sólo tú tienes palabras de amor Y no al Padre y verdad eres tú Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién tendrá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad? Sino tú, Jesús Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo tú tienes palabras de amor Y tu alma y verdad eres tú ¿A dónde más podría ir? El Espíritu de Jesús está aquí en esta noche Levanta tus brazos ante su presencia Rindiéndote a Él, adorándole a Él Oh Cristo Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede vivir? Solo tú tienes palabras de amor Solo tú tienes palabras de amor Solo al Padre y verdad eres tú ¿A dónde más podría ir?